Y comenzamos con Javier Vela, a quien yo le tengo que dar la bienvenida a Córdoba TV. Gracias por acompañarnos, Javier. Muchas gracias, gracias a vosotros. Es un placer tenerte por aquí, tenerte por Córdoba, y sobre todo poder hablar contigo en primera persona de este libro que tenemos aquí, Guía de Pasos Perdidos, que además es muy, muy peculiar. Cuéntanos lo que nos vamos a encontrar, porque no es un libro al uso, sino que, bueno, pues, ¿quién mejor que tú para desgranar lo que nos vamos a encontrar como lectores? Bueno, en esencia se trata de un paseo literario, un paseo de ficción, por lo que sería la cartografía emocional de mi infancia y mi adolescencia, y por tanto un paseo también por las obsesiones y las expectativas que tenía en aquella época, y que ahora, de alguna forma, reviso con una mirada más crítica. Es un libro ciertamente sureño, un libro, como se ha dicho, atlántico en ese sentido, y es cierto que muchos de estos cuentos transcurren en ese espacio costero, pero, en cierta medida, el mar y la costa me interesan sobre todo como un motor, digamos, de experiencias en las que el personaje puede desarrollar determinadas facetas, ¿no? El espacio termina siendo un poco el lugar de la imaginación, y por tanto, aunque yo tire de mi propia biografía para escribir estos cuentos, al final se trasciende como una mirada un poco volcada en la imaginación y en la fabulación literaria. ¿Cómo se crea todo esto? Porque, claro, es lo que yo comentaba, ¿no? No es un libro al uso porque hay mucho de ti aquí, y claro, cuando un escritor se desnuda tanto ante el público, yo creo que tiene que ser incluso todavía más difícil ese proceso de creación. Sí, yo creo que la biografía, que el relato biográfico, que a veces está un poco edulcorado, edulcorado en el sentido de que lo hacemos a veces, bueno, favorable a nosotros mismos, ¿no? Pero el relato debe servir un poco como base de la experiencia literaria, y a partir de ella sesgar y manipular esa experiencia de vida en favor de la narración, en favor de lo que el cuento exige. Desde ese punto de vista, mi propia biografía no sería sino la excusa para poder deambular por la experiencia literaria y por ciertos temas que ciertamente me obsesionan y parten de ahí, pero, como digo, de una forma manipulada, de una forma que, en todo caso, mira a los objetivos del propio cuento, ¿no? Y el cuento, a veces, es el que nos va diciendo el camino. Yo, por tanto, soy un escritor no solamente que escriba sin mapa, sino también sin brújula. Ahí está la magia también de escribir de esa forma. Absolutamente. Esa sorpresa, ¿no? Desde luego. Me parece que hay una sorpresa intrínseca en la escritura sin planificación, una escritura que no tiene, digamos, medidos los tiempos y, por tanto, que juega a buscar el hallazgo, la sorpresa, el encuentro. Y en ese extravío, que tiene mucho que ver con la idea del libro, en el extravío a veces uno encuentra los mejores descubrimientos, ¿no? Con lo cual, la búsqueda de la identidad literaria pasaría también, precisamente, por no contar con ese mapa que te auxilien y, por supuesto, con una brújula que te oriente, sino sencillamente dejar que el cuento hable y marque tu camino. ¿El lector con qué se va a quedar de todo lo que hay aquí? Porque yo siempre digo que un autor siempre deja un poquito de él en un libro, pero, claro, cuando uno ha tenido que buscar dentro de sí para que al final salgan las líneas y al final se componga el ejemplar, creo que deja muchísimo de sí mismo. ¿Con qué se va a quedar el lector de todo lo que encuentra aquí? Que, al fin y al cabo, es parte de ti al 100%. Sí, sin duda. Hay un abanico temático que implica, en primer lugar, la idea de pérdida. Una pérdida asociada a veces a la familia, a veces a los amigos, a veces a la propia pareja. Y, en algunos casos, también una pérdida de la identidad o de la confianza o de la seguridad en uno mismo. Esa pérdida se manifiesta en casi todos los cuentos, de una forma o de otra, y va acompañada, en cierto sentido, por una búsqueda, una liberación, por así decirlo, que tiene que ver con el aislamiento de esos personajes en el medio en el que se desenvuelven. Son personajes que huyen, generalmente, que se evaden, y, por tanto, que en esa evasión recuperan, a veces, parte de la identidad perdida, de la identidad propia, que ha sido, de alguna manera, inhibida por el grupo social en el que viven. Creo que el lector se quedará con un camino de descubrimiento, con un camino también de búsqueda y de cuestionamiento sobre la propia identidad. Y, sin duda alguna, desde el punto de vista de la fabulación literaria, con un muestrario, con una galería y con un mapa personal, por así decirlo, que, efectivamente, responde a mi mapa de adolescencia y de infancia, y que tiene que ver mucho con la visión, digamos, sureña de la que yo soy partícipe. ¿Por qué guía de pasos perdidos? Bueno, creo que hay en el extravío, es decir, en la sensación y en la vocación también de perderse, a veces una posibilidad de descubrir facetas y matices de uno mismo que no había sospechado. Para eso debe establecer esa voluntad de seguir un itinerario. Y, en este sentido, el libro es precisamente un itinerario para perderse en él, un libro para perderse físicamente en sus páginas, pero también simbólicamente en las ideas y en las peripecias que aparecen en cada cuento. Desde luego también en las reflexiones que los personajes están motivando y que tienen que ver con su propia biografía inventada. Es un elenco de biografías ficticias que terminan, digamos, trasladando una visión real o realista a través de la ficción. ¿Y por qué 11 relatos? Que es algo que llama la atención, porque normalmente se busca el número redondo, ¿no? Sí. 10, 15, ¿pero por qué 11? Me gusta mucho romper las simetrías, romper también lo previsible. A veces los libros de cuentos tienen una estructura demasiado marcada y me gustaba despeinarlo un poco, intentar que tuviesen una apariencia más libre, desde luego impar, desde luego asimétrica. En cierto sentido, también hay que oponer resistencia, digamos, a la homogenización. Si ahora miramos los periódicos, pues todos son, no sé, 10 noticias sobre tal cosa, o los 10 lugares a los que hay que viajar, o los 10 libros. Hay que leer. Hay una fijación por el número par y, por tanto, por la simetría formal y temática que resulta a veces un poco incómoda y que de esta forma intentaba subvertir. ¿Qué te han comentado los lectores? Bueno, en general se quedan muy a menudo con la sensación de estar ante personajes que se siguen construyendo a sí mismos, incluso cuando están en una etapa avanzada de su vida. Tienen en cuenta también la idea de que a veces niños y viejos, o mantienen, tanto el anciano como la niña, tienen una especie de personalidad común o de identidad común que se manifiesten en aquello que les inquieta, en las obsesiones que les inquietan. Y, en cierto modo, eso hace ver que estamos muy cerca unos de otros. A veces, cuando uno piensa en el paso del tiempo, se da cuenta de que, para tomar la medida de lo que significan varios siglos, basta con que cinco o seis personas nos demos la mano y contemos cuántos años sumamos entre todos. Se quedan en particular con esta idea y, sobre todo, con la atmósfera sureña que ciertamente existe y que tiene que ver con los temas un poco que a mí más me interesan. La orfandad, la pérdida de la confianza, el desamparo y la forma de salir de todo esto de una manera digna, al menos, si no exitosa, al menos y digna. Javier, ¿y por qué el cuento? ¿Por qué esa forma de expresarte? ¿Por qué esa forma de escribir? Porque es cierto que es muy poco utilizado, sobre todo, para adultos. Y es algo que llama mucho la atención, porque es una manera también muy bonita de contar las cosas. Claro, hay que pensar en el cuento como un género de adultos, desde luego. No hay que pensar en la historia infantil, en el cuento infantil, sino en el relato y en el cuento de adultos, que es, obviamente, lo que yo hago, con la intención, justamente, de emplear un género que es muy elástico, que es muy flexible y un género de frontera, que permite hibridar territorios, romper o diluir límites y acercar, digamos, la visión de la realidad o ampliar la visión de la realidad que tiene el lector gracias, precisamente, a esas pequeñas incursiones en otros géneros que el cuento favorece, en el ensayo, en la poesía, que, de otra forma, no podría tratar de manera unitaria. El cuento tiene, como digo, una cualidad muy elástica que hace sencillo para el escritor emplear el espacio textual con libertad. ¿Con qué te quedas de todo el proceso de escritura de este libro? Quizá con la sensación de que aquellos cuentos que he podido eliminar, precisamente, porque no creía que estuviesen a la altura de los que sí he conservado, componen un libro apócrifo, un libro que no existe, y que acompaña, de vez en cuando, al libro que sí he publicado, con una miradilla de resentimiento. Creo que es interesante pensar en todo aquello que dejo fuera y que la reescritura ha desechado, siguiendo una pauta que a veces usan los músicos y que me parece muy oportuna, y que tiene que ver con la sensación de que un libro o un disco, como dicen ellos, es tan bueno como el peor de sus temas. En este sentido, ojalá que el peor de los cuentos sea tan bueno como el libro que ellos esperan leer. ¿Y cómo ha sido la selección de estos 11 cuentos? Porque hablando precisamente de lo que has dejado fuera, porque no te terminaba de convencer a ti, ¿cómo ha sido la elección de decir, estos 11 sí? Creo que el escritor debe siempre mirar críticamente lo que hace y observar primero cuando puede llegar a repetirse, cuando está redundando en sus propios temas y motivos, sea desde el punto de vista conceptual o formal, y luego también creo que en la unidad compositiva del libro y la estructura que le impones, por así decirlo, existe la necesidad de atender a la lectura como proceso de recepción. Si yo entiendo que temáticamente debe haber más pluralidad o más cromatismo, más color, a veces elijo desplazar cuentos hacia el final del libro o hacia el lugar apropiado para evitar la sensación de monotonía en la lectura. Si, por ejemplo, redundo en la voz gramatical con la que anuncio el cuento en cuestión y, por ejemplo, me dirijo al lector siempre en primera persona, intento romper esa continuidad e incluir en medio algunos cuentos que se narran en tercera persona o en segunda. Y, en general, esto funciona con todo, también con los temas, para evitar que no haya una redundancia excesiva temática, intento hibridarlos y componer un volumen que, aunque tenga una unidad temática y formal bastante evidente, sea, sin embargo, suficientemente diverso como para que la experiencia lectora resulte provechosa, grata y también dinámica. Y para ti esta experiencia, si tuvieses que resumirla con una sola palabra, ¿cuál sería? Búsqueda. Búsqueda. Sí, sería esa la palabra. ¿Y hay encuentro al final de esa búsqueda? Hay encuentro. Lo que no hay son respuestas cerradas. Hay siempre preguntas abiertas y, de alguna forma, también caminos para, como te decía, para perderse deliberadamente en ello. Sí. ¿Te ha sorprendido algo de ti mismo? Porque, claro, esto ha sido indagar en tu propia vida, indagar en tus experiencias. Y cuando uno lo vive de niño, por ejemplo, luego cuando eres adulto y echas la vista hacia atrás, claro, las sensaciones son muy diferentes. Habrá algunas que sí sigan siendo iguales, pero la mayoría yo creo que, claro, al ir sumando experiencia y sumando edad, las cosas las vemos desde un punto de vista diferente. No sé si a ti te ha pasado eso de decir, oye, pues recuerdo que aquello lo viví de pequeño de tal manera y ahora no tiene nada que ver con lo que recuerdo. Sin duda. Yo creo que la memoria, sin duda, la memoria es muy falsaria y tiende a desechar aquello que no lo favorece y a conservar el relato, digamos, como te decía, un poco favorecedor y que se edulcora casi inconscientemente. Me ha sorprendido descubrir que ciertas obsesiones que tenía ahí permanecen muy vivas todavía hoy. Y creo que con los fantasmas merece la pena llevarse bien. Mejor que sí. Desde luego. Intentaba darles un lugar precisamente para que en el futuro no se me rebelen. Y les he dado, no el lugar central de la mesa, no la cabecera, pero sí un lugar digno para que puedan estar cómodos o al menos, aunque no estén muy cómodos... Que no molesten, ¿no? Que no molesten. Que no molesten demasiado. Gracias, Javier. Sé que aquí en Córdoba vas a estar con otros compañeros de prensa porque estás presentando esta obra. ¿A partir de aquí qué? Bueno, se trata siempre del mismo camino. Es un camino de descubrimiento por parte del lector y de paciencia esperanzada por parte del autor para entender que el proceso de realización de un libro es largo, que no se acaba ni mucho menos en el proceso de promoción y que implica la complicidad de lectores que pueden aparecer de forma insospechada, ¿no? De forma que uno siempre espera que lo que ha querido comunicar en el libro llegue a buen puerto, ¿no? En esa paciencia, en esa humildad, uno tiene siempre la vocación de esperar. ¿Y eres de los que utilizan las redes sociales para darle cabida también a tus historias? No, no tengo redes sociales. La cerré por completo durante la pandemia. Me sentía saturado de información y veía, aparte, que era una información poco provechosa y que me generaba inquietud y ansiedad. Así que decidí desaparecer por completo de las redes e intentar buscarme por otro camino. Ajá. Pues eso lo que sí que hace es que abre la puerta a que podamos charlar de tú a tú, cosa que se agradece muchísimo y sobre todo los lectores que van a poder encontrar también a ese escritor que le va a poder explicar bien qué hay dentro de estas 11 tramas que a su vez forman una, porque al fin y al cabo están unidas de una forma o de otra. De eso se trata. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sigas con esa promoción que tienes en Córdoba. Ahora él se va para estar con los compañeros de Cordópolis que también quieren pasar un ratito contigo y conocer bien los entresijos de este libro. Gracias de verdad y nos vemos pronto por aquí, ¿de acuerdo? Nos vemos cuando queráis. Gracias de verdad. Gracias.